Bueno, así lo dijo Monseñor Rogerio Cabrera López. Y hablando de poner orden precisamente en el tema de algunas corporaciones y los integrantes, sus policías, en cuanto a la certificación correspondiente emitida por la Universidad de Ciencias de la Seguridad, los especialistas opinaron sobre esta situación que lamentablemente no es generalizada, insisto, entre los cuerpos de seguridad pública en los municipios. Mire por qué. En Nuevo León no todos los policías cuentan con una certificación emitida por la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Algunos ni siquiera tienen porte de arma. Esta problemática ha motivado que se presente una iniciativa en el Congreso local para que por ley todo elemento de una corporación estatal o municipal cuenten con la certificación de patente policial. No puedes tener en activo a más de mil personas en una nómina municipal y que la Universidad de Ciencias de la Seguridad únicamente conozca el 50% de ellos, o peor aún, que solamente el 50% de los elementos tengan porte de arma. ¿Qué implicaciones existe si en la calle hay policías sin esta patente? Y que se ha dicho, yo no lo sé, que pudiera haber en ciertos municipios gente en la nómina de la policía que no ejerce funciones de policía, no lo puedo afirmar ni negar, pero en todo caso esto se tiene que aclarar para que los ciudadanos y las autoridades puedan saber la ciencia cierta cuántos policías hay en el Estado. Para ello requiere saber que la única manera de volverte policía en Nuevo León no es que te contraten y te den un arma y te uniformen, sino tener una capacitación y una certificación por parte de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado. Aunque no todos patrullan las calles, según la Plataforma México, en Nuevo León se estima que hay cerca de tres policías por cada mil habitantes. Para el especialista en seguridad Roberto Atilano, es un acierto pensar en la seguridad bajo un solo estándar. Hay instituciones y Estados, como es el de Nuevo León, que ha trabajado arduamente en este tema y que está tratando de unificar el mismo a través de instituciones como universidades. La propuesta incluye sanciones, incluso la destitución del cargo para el funcionario que no cumpla con la patente. Para que se sancione a las autoridades, principalmente en el ramo de seguridad pública de cada ayuntamiento y al secretario de ayuntamiento, que si en dado caso se detecta a un elemento policíaco dado de alta en la nómina y que no tenga la patente policial, que lo certifique para ser elemento policía activo, se le pueda destituir de su cargo. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.